Los estreses están emparentados con el enfado, con la frustración, con la impotencia, con el rencor, con la rabia, con la obsesión con el trabajo. No solamente que es que tengo estresado, sino que es que, aunque no tenga estrés, tengo un carácter hiperresponsable que no me deja desconectar. Todas estas emociones son las que alteran el sistema nervioso y a través de un órgano en concreto generan un exceso de tono en una zona del cuerpo. Y es por eso, Roberto, que en Fit Concept una cervicalgia izquierda no tiene en principio mucho que ver con una cervicalgia derecha e incluso una cervicalgia izquierda puede tener orígenes distintos y también tratamientos distintos. Más allá de que está bien la terapia manual y está bien que sigue haciendo la osteopatía y de hecho es una ayuda y puede ser una buena ayuda, pero el tratamiento en Fit Concept va a ser muy diferente si estamos hablando de una cervicalgia derecha o izquierda. Si quieres saber más sobre nuestra propuesta de tratamiento para la contractura cervical, escribe cervical.